Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor y, bueno, no soy ningún profesional del jamón, pero os voy a enseñar un poco cómo se podría cortar a nivel de casa. Para empezar hay que decidir por dónde cortamos el jamón. Hay dos opciones. Si el jamón se va a consumir bastante rápido, se cortará por la parte más gruesa del jamón, que es la más jugosa y la mejor. Pero si el jamón va a estar mucho tiempo abierto para consumirlo, es mejor empezar por la parte delgada, que es la más seca, porque la parte gruesa se mantiene mejor con el tiempo. Como os decía anteriormente, nosotros vamos a empezar el jamón por la parte gruesa, porque en este caso es una paletilla y se va a consumir bastante rápido. Hacemos un corte a la altura de la pata, que será el tope del corte. Y a continuación vamos quitando el tocino a una altura que consideremos que pueda parecer ya el jamón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podemos ver, aquí ya está apareciendo el jamón, y aunque no ocupa todo el ancho, vamos a empezar ya a hacer cortes de jamón, y poco a poco ya irá apareciendo todo el ancho del jamón, y vamos a intentar dejar una superficie lo más plana posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como vemos ya el jamón va apareciendo, y os voy a explicar cómo deben ser las lonchas de jamón. Deben ser lo más finas posible, y a la vez no puede ser una loncha muy larga, tienen que ser lonchas de unos 4 centímetros aproximadamente. El jamón es muy importante que mantenga una película de grasa, para que no se seque. Entonces, para ello aprovechamos uno de los cortes de tocino que hemos realizado antes, para tapar el jamón. Con esto se va a mantener muy jugoso. Este jamón viene de la tierra extremeña, donde tienen muy muy buenos jamones. Pero yo, como soy asturiano, aquí lo acompañamos con una botella de silla. ¡Gracias!